Ayer les presentamos la historia de Macarena y les comentábamos, el caso está repleto de irregularidades. Una mujer que cumple una condena de 22 años, señalada por mil pesos que pretendía cobrar para su amiga. Esta es la segunda parte. Macarena del Rosario Rodríguez fue detenida el 3 de agosto del 2008, cuando pretendía cobrar mil pesos que un cliente le debía a una amiga suya, sexo servidora. Y a ella nunca le dijeron ni que estaba detenida, ni que estaba siendo investigada, ni que absolutamente nada, hasta que a ella de plano le tomaron la foto y en ese momento ella se dio cuenta porque dice que tenía un cartelito que decía secuestro. Pero no fue Macarena la única persona que no entendía por qué estaba detenida. La denunciante tampoco. Esto consta en la declaración que forma parte del expediente, en la que dice que ella no entendía, pero la licenciada les asesoró, pero no entiende por qué secuestro exprés, que ella no denunció el delito de secuestro exprés. Así se lo pusieron en la delegación. El consulado español fue notificado hasta que ellos solicitaron la información y para esta fecha Macarena ya tenía una sentencia. Esto a pesar de que, como el mismo consul señaló, de acuerdo a la Convención de Viena de 1963, las autoridades están obligadas a informar de estos hechos a las embajadas o consulados. Tampoco se notificó al consulado de Colombia, país en el que ella nació. Las personas nacionales tienen derecho a recibir la asistencia consular del país del que son nacionales. En este caso, Macarena tenía derecho a recibir la asistencia, tanto de Colombia como de España, porque tenía las dos nacionalidades. Y entonces hay una opinión consultiva que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos saca a petición del gobierno mexicano, en donde se dice que es deber y obligación del Estado que tiene al extranjero hacer valer estas garantías y hacer una notificación a los consulados para que sepan que tienen a un nacional. Su abogado, un abogado de oficio, le respondió así cuando ella le pidió carearse con la parte acusadora. Y las declaraciones de los policías tampoco son claros. ¿Nunca hace referencia al dinero? Ni al objeto que supuestamente le encuentra a Macarena, bueno, al procesado. Y entonces él contesta que él no lo revisó. Entonces le vuelven a preguntar que nos indique por favor quién elaboró dicho informe y le pone mi pareja, o sea, el otro policía. Yo siempre estuve en custodia de ellos. Que indique el testigo quién elaboró dicho informe o puesta a disposición. Fue en la agencia del Ministerio Público. Es decir, él dice, yo no lo elaboré, lo elaboró el otro policía, que es mi pareja, yo estuve cuidando a los presuntos y lo elaboramos en el Ministerio Público. Y entonces cuando le preguntan al otro policía, que según fue el que elaboró el reporte, él dice, no me acuerdo, estaba muy cansado. Macarena ha pagado ya la mitad de una condena de 22 años. Esto es lo que pide Yesenia, su pareja. Yo lo que quiero, pues varias cosas. Una de esas cosas es que se haga justicia. Porque la verdad desde su proceso, pues no tuvo la oportunidad de defenderse como cualquier ser humano. La oportunidad de tener una defensa digna. La discriminaron mucho por ser extranjera, por no tener el poder de dinero, por no tener personas que la apoyaran. Entonces fue muy discriminada. Yo quiero que sea justicia y principalmente quiero su libertad, para que ella pueda tener lo que le queda de vida, pues una vida digna para ella, una vida llena de atención. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. ¡Gracias!